Inventario 16B40667 corresponde a un Chrysler Neon modelo 2002 presenta daños en la parte frontal del lado izquierdo alcanzamos a ver los daños su fase delantera se encuentra dañada del lado izquierdo le alcanzamos a ver suelta, posiblemente se encuentre dañada de las orejas su faro izquierdo no cuenta con el faro instalado posiblemente se encuentre dañado la salpicadera totalmente dañada su cofre lo alcanzamos a ver dañado del lado izquierdo se encuentra también descuadrado aparentemente su faro del lado derecho en buenas condiciones la fase también del lado derecho se encuentra dañada pasamos a la parte del motor aparentemente el motor completo cuenta con su batería, porta filtro el marco alrededor del lado izquierdo se alcanza a ver dañado igual que la tolva cuenta con aceite, nivel correcto el aceite ya se alcanza a ver quemado se alcanza a ver ya sucio pasamos al costado izquierdo alcanzamos a ver que su rin es un placacero cuenta con tapones el rin delantero izquierdo no cuenta con su tapón se alcanza a ver el rin doblado la llanta 30% de vida su salpicadera izquierda totalmente dañada la puerta del filo se alcanza a ver dañada se alcanza a ver tallada el parabrisas se encuentra en buenas condiciones no se encuentra estrellado pasamos al interior las vestiduras son de tela color café se encuentran sucias y desgastadas alcanzamos a ver su faro del lado izquierdo en el interior alcanzamos a ver roto el vehículo es automático cuenta con su estéreo original cuenta con su volante la parte interior trasera pasamos al interior de la cajuela alcanzamos a ver su llanta de refacción la llanta un 30% de vida no alcanzamos a ver sus demás accesorios pasamos a la parte trasera izquierda alcanzamos a ver el faldón totalmente dañado se está oxidando ya que ya no cuenta con pintura el tapón trasero izquierdo lo alcanzamos a ver roto la llanta 40% de vida su fascia trasera del lado izquierdo se encuentra tallada alcanzamos a ver tallada igual que la calavera presenta un tallón que alcanza a ver profundo ligeros rayones en la tapa cajuela calavera derecha aparentemente en buenas condiciones su fascia del lado derecho también se encuentra tallada el faldón ligeros rayones ambas puertas presentan ligeros rayones ligeros tallones su tapón trasero tallado la llanta 30% de vida la carcasa del espejo lo alcanzamos a ver también tallada salpicadera con tallones no cuenta con su antena no cuenta con el tapón del ring delantero derecho la llanta 30% de vida salpicadera